Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, empezamos. Solteros, solteras, sin compromiso. Vemos economía, trabajo y economía. Bueno, cambios, cambios interesantes, cambios en tu economía. Una entrada de dinero que no esperas, inesperada. En tu entorno laboral hay como disputas, hay, bueno, pues como una competencia. Puede que muchos estén queriendo y luchando por un mismo puesto de trabajo. Hay como mucha competencia, mucha rivalidad. Pero tú te vas a ver en una posición superior. Vas a tener un ascenso, vas a tener un puesto de trabajo en el que te vas a sentir muy orgulloso y muy orgullosa. Porque vas a conseguir un logro, un objetivo. Muchos vais a tener que estar viajando por temas de trabajo. Hay desplazamientos por temas laborales. El entorno familiar es un entorno ahora mismo de bastante equilibrio. En el hogar está entrando también, va a entrar, va a entrar también dinero. Vais a poder hacer algunos cambios en casa. Vais a poder comprar algunas cosas para la casa. Y también vais a daros algún capricho que otro. Porque la economía mejora bastante. Viene bastante, viene bastante, bastantes cosas positivas. Muchas cosas positivas. Hay una colaboración con terceras personas también en algún nuevo proyecto, en un nuevo emprendimiento, en algo que se va a dar. Y viene cosas nuevas con otras personas en colaboración con terceras personas que van a salir, va a resultar exitoso. Ese proyecto, ese emprendimiento o ese negocio va a resultar exitoso. Y ahora vemos cómo están las emociones en el tema emocional, sentimental. Te sientes con mucha carga, te sientes como que tienes demasiadas obligaciones que has adquirido en tiempo atrás. No es de ahora. Te vas a liberar de algunas cargas porque es como que ya no quieres, digamos, que te estén utilizando. Porque de alguna forma te están utilizando y vas a hacer algunos cambios. Porque ya esto no te conduce a nada sino a crearte bastante malestar. Por lo tanto, vas a hacer algunos cambios en tu vida. Vas a ir dejando esa carga atrás. Vamos a ver. Vienen algunos cambios en tu vida en el tema laboral. Vas a cambiar de hábitos. Vas a cambiar un poco tu alimentación, tu forma de cuidarte. Te vas a empezar a cuidar más. Tienes algunos agobios, algunos miedos, unas peleas internas tuyas por cosas del pasado que todavía están por ahí en tu mente, en tu cabeza, en tu corazón. Te dicen que cuides el dinero, que ahorres. Hay una conexión importante. Vamos a ver. Llega una conexión importante. Viene una relación amorosa, sentimental en un futuro próximo. En un futuro próximo. Vamos a ver cuándo se va a producir esta relación sentimental. Es una sorpresa. Te va a pillar de sorpresa esta relación. Y te digo. Vas a conocer a alguien en los meses de verano. De verano. Vas a contactar. Vas a empezar a comunicarte con alguien. Y en el otoño, en el otoño, es cuando esta relación va a dar un paso de formalización. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que estáis en una relación. Vamos a ver el tema economía y trabajo. Vienen cambios rápidos para los que estáis sin trabajo, los que estáis sin trabajo, los que estáis sin trabajo, os van a venir a buscar. Os van a venir a buscar. Alguien que, algún conocido, a través de gente que os conoce, te llega trabajo y va a haber entrada de dinero. Otros vais a tener contacto con otras personas, vais a hacer una colaboración con terceras personas, algún pequeño negocio, un nuevo emprendimiento, algo nuevo vais a comenzar. Y eso que vais a comenzar, tardará en dar sus frutos. No es algo que va a ser de la noche a la mañana. Va a haber algunas contrariedades en el camino, como todo lo que se emprende, como todo lo que se empieza. Pero al final, al final va a ser algo exitoso, que vas a poder vivir económicamente de ese proyecto. Pero lo vas a hacer con otras personas, no lo haces solo, no lo haces sola. Digamos que a lo mejor arranca solo o sola, pero en el camino van a aparecer las personas para que ese negocio se expanda y ese negocio facture para vivir con tranquilidad. Va a ser algo exitoso, muy, muy, muy exitoso, bastante exitoso. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema amoroso-sentimental. A ver, uy, los cambios que vienen. Vienen cambios, vienen cambios, viene celebración, viene triunfo, pero también viene ahora mismo. Como que estás un poco decepcionada, decepcionado con la situación que estás viviendo con tu pareja en estos momentos. Algo te ha desencantado, algo te ha desilusionado. Vamos a ver, te dicen que tengas paciencia, que las cosas no van tan deprisa como a ti te gustaría que fuera, pero se va a desarrollar una relación más romántica, más de pareja. A ver, a ver, los sentimientos, ¿cómo están los sentimientos? A ver. Bueno, ahora mismo, como sentimientos, sentimientos de amor, no hay sentimientos de amor entre tú y esa persona especial con la que tú estás ahora mismo, no hay sentimientos de amor. Es una relación más bien por interés, por conveniencia. Eso es lo que está saliendo aquí ahora mismo, ¿eh? Sí, es una relación basada en el interés, no es una relación basada en el amor. Bueno, esta relación tiene su continuidad. Puede que más adelante haya más conexión, va a haber más conexión, va a empezar algo nuevo, va a surgir, va a surgir algo nuevo. Puede que los sentimientos se empiecen a afianzar, a lo mejor en un principio esta relación ha sido, bueno, pues un poco basada en eso, en un interés, en una conveniencia, pero al final va a triunfar el amor, porque al final va a haber conexión y va a ser una relación mucho más romántica. Y algo nuevo está por, por empezarse y por crearse. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.